¿Pero por qué me tocó usted? ¿Por 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 qué me tocó usted? Reciba usted, es policía, tú retira de él. No, pero estamos acá de intervención, estamos en vía pública, señor. Tú vas a investigar a la policía, estás loco hoy. ¿Cómo que estás loco? O sea, ¿por qué? O sea, porque estoy acá de intervención, ¿usted me viene a votarme? Vamos, vamos, vamos. Estas imágenes que en las últimas horas remecieron las redes sociales, no pasaron desapercibido para el general de la policía, Julio César Otoya Miranda, quien se refirió de la siguiente manera. La inspectoría de la región La Libertad ya tiene conocimiento y están haciendo las diligencias. Al final se determinará qué es lo que ha sucedido. Hasta donde yo tengo conocimiento parece que no es tanto como lo están mencionando, ¿no? Del mismo modo, dejó en claro cuál es la función de la policía frente a un agente de serenazgo. Ahora, ¿cuál es la política? O sea, realmente, si llega el sereno primero, ¿él lo deriva la policía o cómo sería? Claro, lo pone a disposición de la policía. Obviamente, si llegan los dos juntos, la policía es quien tiene la jurisdicción. Así es. Y aparte, ustedes mismos han podido apreciar en el video, es que este sujeto ya estaba al interior del vehículo del escuadrón de emergencia. O sea, ya estaba a disposición de la policía nacional. Y la policía tiene que cumplir también con sus diligencias. ¿Qué tipo de agresión que haya? Prefiero, para dar una versión más certera, prefiero esperar que la inspectoría termine con sus diligencias y puede advertir una versión más acertada.